La consulta de esta semana nos llega desde Valencia. Tengo reducción de jornada por cuidado de un menor de 1,5 horas al día, lo que supone que mi jornada diaria es de 5,5 horas. En la empresa me dicen que como no llego a las 6 horas diarias, no tengo derecho al descanso del desayuno. En mi convenio conectivo no dice nada al respecto. ¿Es cierto? El Estatuto de los Trabajadores establece en el apartado 4 del artículo 34 que siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 6 horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma, de duración no inferior a 15 minutos. Este periodo de descanso se considera tiempo de trabajo efectivo, cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. Por tanto, si tu jornada actual es inferior a 6 horas diarias, no tienes derecho a los 15 minutos de desayuno, con independencia de que esta jornada sea reducida por cuidado de menor o no.